Para hablar de eso estamos con Elizabeth Barre, la Secretaria General de la Seccional Viedma de la UNTER. ¿Cómo estás? Buenas noches, Eli. Hola, ¿cómo están ustedes? Y con Gustavo Cifuentes, Secretario Adjunto de UNTER a nivel provincial. Buenas noches. Buenas noches a ustedes. Bueno, un gusto estar en el estudio, acá compartir por primera vez. Tengo un sentimiento muy especial por todo lo que encuentro. En la radio estábamos conversando en la previa de que en mi paso por la universidad conozco muchos trabajadores del lugar, así que es muy grato siempre venir a charlar acá. Bueno, y en un contexto complejo, difícil, ¿no? En este caso, ¿terminó la paritaria hace algunas horas? Hace poquito. Menos de horas. Estaba viendo que hace minutos nada más, nosotros y nosotras como secretarios y secretarias generales estuvimos desde las 13 horas esperando a nuestros compañeros paritarios y paritarias que salgan. Con las novedades de lo que es la nueva propuesta. Y también, obviamente, creo que es el sentir de toda la docencia rionegrina esperar esta noticia, que en función de esto, bueno, veremos cómo seguimos en relación al conjunto. Bueno, en ese sentido, ¿cuál es la novedad? ¿Hay mejoras sustanciales en la nueva oferta del gobierno? Sí, nosotros siempre hemos dicho que hay avances, hay propuestas superadoras, porque siempre que se avanza un poquito es superador siempre. Pero el gobierno en esta ocasión sigue con la misma lógica de seguir ofreciendo a cuenta gotas una propuesta salarial que nosotros la venimos considerando insuficiente, que no alcanza, que no contempla lo que nosotros venimos requiriendo desde el principio de año y que no contempla la evaluación que hacemos con respecto al año pasado, a la pérdida que hemos tenido de poder adquisitivo. Y lo cual molesta, molesta mucho, porque nosotros decimos que los trabajadores y trabajadoras de educación necesitamos y nos merecemos una recomposición salarial y una oferta del gobierno que nos permita, primero que nada, superar el proceso inflacionario y, por otro lado, llegar mínimamente a la canasta básica familiar, estipulada, prorrateada, de acuerdo a los valores de la canasta básica patagónica. Y esa discusión, si bien se da en el ámbito paritario y lo discutimos, nosotros como sindicato hacemos nuestros análisis y nuestros fundamentos, el gobierno sigue con esa lógica de, bueno, ofrezco un poquito más, un poquito más, entendiendo que si esta oferta salarial se hubiese dado en febrero, hoy no estaríamos en esta situación. Bueno, y ahí hay una gran diferencia que tiene que ver justamente con que el índice inflacionario no es el esperado, el que era el que se esperaba a principio de año y, bueno, ayer también tuvimos el índice de pobreza, tanto a nivel nacional como a nivel patagónico y es realmente alto en ese sentido. Y hay un punto ahí donde, de alguna manera, los gobiernos... Nosotros estamos siempre en esta situación, o sea, la inflación la padecemos todos y todas en la sociedad, pero nosotros tenemos la particularidad que en esta pauta salarial empezamos a discutir, bueno, algo que es nuevo para nosotros que tiene que ver con una exigencia que sea acumulativo. Pero este acumulativo siempre va a servir, siempre y cuando, valga la redundancia, cuando superemos el proceso inflacionario y no lo andemos corriendo detrás. Porque cuando llega el IPC nosotros volvemos a tener que... o sea, quedamos de vuelta por debajo y otra vez tenemos que volver a discutir. Por eso vamos a destiempo en la discusión con el gobierno. Por eso ahí tenemos que hacer hincapié y las familias en la casa, la comunidad, tiene que entender eso, que nosotros, como trabajadores y trabajadores de educación, ya en la pandemia venimos haciendo esfuerzo en materia salarial. De hecho, en la pandemia resignamos un aumento salarial. Dijimos, está bien, pasamos en esta ocasión porque entendíamos de que los recursos tendrían que estar abocados a lo que era importante en ese momento, que era en materia de salud. Pasó el 2022, seguimos con la misma lógica, si bien tuvimos avances salariales y quedamos empatados en el proceso inflacionario con una medición nacional, lo cual nosotros si hacemos una medición con el IPC patagónico quedamos abajo, si hacemos una comparación con lo que ofreció la paritaria nacional quedamos abajo. Entonces, esos valores que quedaron desfasados desde la pauta 2022 nosotros necesitamos y es lo que le decimos al gobierno, que nosotros hicimos el esfuerzo en algún momento y que ahora tenemos que ser reconocidos. Y ese reconocimiento tiene que ser ahora, tiene que ser en los meses de marzo, abril, ahora, ya, porque es el mes donde los docentes tenemos mayor gasto, el gasto de inicio. Entonces, nada, seguiremos dando la discusión. Entendemos que hoy nos llevamos una propuesta salarial que la tenemos que discutir y analizar en cada una de las asambleas. Serán nuestros compañeros y compañeras en esa discusión quienes mandaten a los congresales para el congreso que va a ser el día 10. Veremos cómo continuamos, si aceptan la propuesta, si la consideran insuficiente o si la rechazamos y continuamos con este. Hace unos minutos conocíamos un parte que daban justamente cuando finalizó la paritaria y un poco expresaban dentro del malestar una actitud que había tenido el gobierno de apriete, mencionan, por este 10% que se está reclamando desde noviembre que iba a ser otorgado a aquellos docentes que no hicieran el paro. ¿Esto efectivamente fue así? Bueno, nosotros en principio, seguramente después Gustavo puede ampliar más, que es uno de los paritarios. Nosotros desde el sector docente, obviamente entendemos que la voluntad del gobierno debería ser otra si se intenta negociar con el sector. Digo, hoy me tocó la posibilidad de recorrer algunas instituciones educativas si el malestar está presente. Además que lo veníamos diciendo porque había surgido dentro de los portales del propio ministerio este comunicado. Entendemos que es discriminatorio, que nosotros tenemos un derecho a ejercer como trabajadores y trabajadoras, que es el derecho a huelga. Y que dentro de esta situación en la que nos encontramos, donde el gobierno permanentemente nos dice que quiere negociar y cerrar un conflicto, abre distintas instancias donde la docencia rionegrina se pone en eco situaciones de malestar y que hacen no solo la parte discriminatoria de los trabajadores y las trabajadoras del sector y junto con otros. Nosotros hoy en día estamos pidiendo, como decía Gustavo anteriormente, una recomposición salarial. Sale un comunicado con el descuento de los días de paro, de dos días de paro. Sale un nuevo apriete con el tema de la asistencia para quienes hacen medidas de fuerza y quienes no. Es decir, seguimos sumando cuestiones por parte del gobierno provincial, en este caso específicamente en la cartelera del Ministerio de Educación y Derechos Humanos justamente, donde en vez de tender a cerrar un conflicto, pareciera que lo intenta permanecer. Y bueno, con estos aprietes que obviamente toda la docencia está en contra y otra de las cuestiones que tienen que ver específicamente, que también queremos hacer que la comunidad en general nos entienda, como decía Gustavo recién, nos acompañe, es que nosotros venimos sosteniendo muchas cuestiones que a veces se intentan, no es ocultar la palabra, pero que no nos parece que tienen que ser vistos a nivel social o a nivel comunidad, que hoy nos vemos en la necesidad de comentarlos, que tienen que ver con las necesidades básicas de insumos que no hay en las escuelas, las situaciones de edilicias que por mucho tiempo se reclaman y no resultan, y muchas veces terminamos, no sé, desde un juego de llave hasta reparar algunas cuestiones de juguetes y demás en los distintos niveles que viene acompañado del salario docente o del esfuerzo de la comunidad en general, y también otras que tienen que ver que, como decíamos anteriormente, quienes sostienen siempre fue a la escuela pública, fueron los maestros, las maestras, los docentes, y en ese sentido, cuando hay una crisis económica, cuando hay una crisis profunda económica, que hoy hablamos de los niveles de pobreza que hay, quienes sostienen también desde lo afectivo y desde lo económico, muchas veces ha sido el sector docente. Digo, que a nosotros nos pidan pares de zapatillas o que nos pidan ropa para poder continuar su escolaridad, también nos duele y no queremos que nos pase, y siempre el trabajador y el trabajador de la educación está dispuesto a sacar de su bolsillo para sostener estas situaciones. Y con los índices de pobreza que hoy hay, lamentablemente volvemos a tener esta situación, y creemos que el esfuerzo que cada estudiante realiza y su familia para continuar con la escolaridad, tiene que ser reconocido por el Ministerio de Educación en una calidad educativa y una real inversión, no solo en los salarios docentes, que creemos que es justo y que se debe valorar nuestro trabajo, sino también en todas aquellas cuestiones que hacen a la educación pública y a la educación en general. Ahora, la semana que viene estaba previsto, en base a las resoluciones del último Congreso, una nueva jornada de lucha y de paro que abarcan lunes, martes y miércoles, ¿no? Eso queda ratificado. Así es, nosotros ya lo hemos manifestado tanto para esta semana, ratificamos las medidas que adoptó el Congreso de Sierra Grande, y para la semana que viene hay programado tres días de paro, entendiendo que, también para llevar claridad a la comunidad y a los compañeros y compañeras, de que la conciliación obligatoria que se dictó por parte de la Secretaría de Trabajo se hizo totalmente informal, informándonos a través de medios que no corresponden. Nosotros nos enteramos ese mismo día en el Congreso a través del portal del Ministerio de Educación. No es la forma, la forma de notificar una conciliación obligatoria es a través de una cédula que llega a la oficina, a la dirección de nuestra sede gremial en Fisque Roca, y bueno, eso pasó al otro día recién, entonces en función de ese malestar que se había generado, además dictar una conciliación obligatoria sin tener todavía la resolución del Congreso, para nosotros fue una provocación de las tantas que hemos estado charlando acá, y nos imaginamos en todo este tiempo a los distintos funcionarios del gobierno con un bidoncito de kerosene, echándole más kerosene al fuego. La verdad que no vemos voluntad por parte del gobierno ahora de tratar de avanzar. Si bien tenemos una discusión salarial, tenemos un ámbito paritario que lo reivindicamos, hay actitudes que no han colaborado para nada en tratar de bajar los ánimos y tratar de discutir lo que realmente tenemos que discutir, que es las cuestiones salariales. Terminamos discutiendo otras cosas, como el botón, como las notas, las intimidaciones, y todo eso, y no discutimos los salariales. Ahí tenemos que concentrar. Bien, entonces el próximo Congreso será el 10, ¿ya está el lugar establecido? No, no tenemos todavía el lugar definido, porque estamos también en el medio de la jornada de paro de la semana que viene, tenemos que participar de la marcha por el aniversario de Fuente Alba, Neuquén, que es una marcha histórica que se hace todos los años. Como sindicato, organización, vamos a estar presentes con la mayor cantidad de compañeros y compañeras, y en función también de esas actividades que vayan surgiendo en el marco del plan de lucha, vamos a ir viendo cuál es el mejor lugar para concentrar con todos los compañeros y compañeras de la provincia. Bien, bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Gracias mucho. Bueno, Adrián, ¿nos vamos a un corte? Vamos a un corte y ya volvemos. Después del corte viene Carlos Pérez, candidato a la intendencia abierta.